El concejal de Urbanismo, Marcos Ruiz, se ha personado en los dos proyectos que tiene la empresa Otero en nuestra localidad para comprobar in situ la situación en la que se encuentran. Ante nuestras cámaras, el edil se pronunciaba en los siguientes términos. Desde que nos enteramos, porque se hizo voz populi, que la empresa Otero no había respondido a los pagos que tenía previstos de cara a sus proveedores, hemos estado haciendo un seguimiento diario viendo la evolución de esta problemática incluso con inspecciones varias que hemos hecho levantando hasta de que las obras se encuentran paralizadas principalmente en cuanto a obra pública de los viarios y cuestiones de equipamiento que el Ayuntamiento tiene que recibir para dar servicio a estos dos proyectos que Otero tenía en nuestra localidad y que el Ayuntamiento tiene avales para poder finalizarlo y para poder hacer habitable esta zona en la cual hay muchos damnificados. Son dos proyectos, uno en La Paloma con 25 unidades de vivienda de alto nivel y aquí en la zona de Don Amaro del Goleto son más de 40 unidades las viviendas que están en su mayoría terminadas o en pleno desarrollo en un estado bastante avanzado de obra que tanto los proveedores locales que han visto como sus pagos no han sido satisfechos y se han encontrado esta problemática de esta deuda que se ha generado con la empresa Otero como los propietarios de las viviendas que también son los otros grandes perjudicados el Ayuntamiento está codo con codo trabajando con ello totalmente a su disposición para dentro de nuestras posibilidades poder minimizar el problema que se ha generado por esta empresa por la suspensión de pago o por no afrontar los pagos de esta empresa de Otero. Son dos proyectos, uno en La Paloma con 25 viviendas de alto nivel y en la zona de Don Amaro en el Goleto con más de 40 unidades. Las viviendas que están en su mayoría terminadas o en pleno desarrollo en un estado bastante avanzado de obras que tanto los proveedores locales que han visto que sus pagos no han sido satisfechos y se han encontrado con esta problemática de esta deuda que se ha generado con la empresa Otero como los propietarios de esas viviendas y el Ayuntamiento está codo con codo trabajando con ellos a su entera disposición para que dentro de las posibilidades municipales poder minimizar el problema que se ha generado por dicha empresa con suspensión de pagos y sin poder afrontarlos. Desde Urbanismo se ha enviado un requerimiento a los promotores con objeto de que aclaren en el más breve plazo cuál es el estado de la ejecución, por qué razón se encuentran paradas y cuál es la previsión de finalización de dichas obras sobre todo teniendo en cuenta que por este motivo uno de los viales del sector se encuentra actualmente impracticable y una demora en la terminación de esa urbanización ocasionaría molestias innecesarias a los vecinos. Tal y como resaltaba el concejal en sus declaraciones Otero es una empresa líder en el sector de vivienda de lujo en la provincia de Málaga con su actividad principal en la Costa del Sol con más de 500 millones de euros de volumen de negocio en el año 2022 que también tiene proyectos en Estepona, Marbella o Málaga además de la zona de Cádiz y que era una empresa con las mejores referencias que hasta hace unos días generaba en nuestra localidad 100 puestos de trabajo directos. Otero se implantó en Manilva en la anterior legislatura cuya área de urbanismo gestionaba Izquierda Unida quien con su gerente al frente pusieron en marcha este proyecto que tenía todos los visos y todos los informes favorables para realizar estos proyectos para generar riqueza. Esta empresa es o era una empresa líder en el sector de vivienda de lujo en la provincia de Málaga con su actividad principal en la Costa del Sol más de 500 millones de euros de volumen de negocio en el año 2022 que tiene proyectos en diferentes puntos aquí en Manilva tiene dos muy importantes como decíamos pero también tiene proyectos en Estepona, en Marbella en la ciudad de Málaga los más importantes en la parte de Cádiz y que era una empresa totalmente con las mejores referencias que hasta hace unos días generaba en nuestra localidad más de 100 empleos directos que estaba pues en plena desarrollo económico de nuestra localidad este proyecto, esta empresa se implantó en Manilva en la anterior legislatura gestionando el área de urbanismo la delegación de Izquierda Unida y con su gerente de Izquierda Unida fue el que de alguna manera puso en marcha este proyecto que tenía pues todos los visos y todos los informes favorables de ir bien, de que fuera un proyecto que generara riqueza por eso lógicamente lo continuamos en este mandato desde que yo me hice cargo de la delegación de urbanismo y de la propia gerencia y hemos seguido trabajando en la línea que se empezó como decía en la anterior legislatura y que hasta hace unos días pues no había ninguna sospecha de que esto pudiera acabar de esta manera El edil Marcos Ruiz se sorprendió que este importante asunto se exponga en las redes sociales de Izquierda Unida y no se debata en el pleno ordinario celebrado ayer Ayer tuvimos un pleno ordinario con ruegos y preguntas y asuntos urgentes en el cual pues como siempre hemos actuado en la delegación de urbanismo con máxima transparencia pues yo tenía un poco preparada la respuesta acerca de este problema sobre todo por si alguno de los grupos de la oposición preguntaba pues poder debatirlo, poder explicarle y sin embargo este tema pasó en el pleno inadvertido no se habló de este tema en el pleno ni en los ruegos y preguntas ni en asuntos urgentes y cual es mi sorpresa que al terminar el pleno el Grupo Municipal de Izquierda Unida en sus redes sociales cuelga un comunicado de alguna manera mezclando al ayuntamiento o con verdades a media errores y algunas mentiras descaradas queriendo implicar a la delegación de urbanismo y al ayuntamiento en este problema que ha tenido Otero que recordemos y ellos saben perfectamente que ha sido un problema a nivel nacional de una empresa puntera que ha suspendido sus pagos en todos los proyectos que tenía entonces creo que lo último que se merecen todos los damnificados de este problema que hay muchísimas personas lo están pasando muy mal lo último que se merecen es el populismo y que se haga una política de esta manera tan populista y tan entrando en chisme y queriendo hacer politiqueo con un problema tan serio que tiene muchos afectados y que el ayuntamiento pues está actuando en el ámbito de sus competencias de la mejor manera que pueda hacerlo